La de Mir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que sostuvo una cena con el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Cerrón parece community, ¿no? Todo lo postea, todo lo pone en Twitter, está con el, parece, no sé, influencer de Twitter. Todo tiene que tomar fotos, en todo momento selfie, en todo momento diciendo qué piensa, qué dice, qué siente. Falta poco que voy a tener que poner su hashtag publicidad, ¿no? Ahí está la foto diciendo cena de bienvenida a nuestro hermano Evo Morales a Ema. Ahí con su sonrisota todavía se nota, además, el community cerrón, se nota que sabe escoger la foto adecuada, ¿no? Para verse más feliz que nunca. Cinco de la mañana con doce minutos. Luego de mantener esta cena con Evo Morales, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se refirió a su participación en el gobierno de Pedro Castillo. Voy a recepcionar al presidente Evo Morales, una cena de bienvenida. Ha venido a la transmisión de mando del presidente, perdón, a la juramentación de cargo del presidente Pedro Castillo. Bueno, yo no estoy participando en el gobierno ni voy a participar. Simplemente como partido, ¿no?, que ha ganado el proceso electoral. A veces hacemos algunos planteamientos, algunas sugerencias, ¿no?, sobre todo con lo que se ha prometido en campaña y esperamos de que sea, pues, el gobierno consecuente, ¿no?, que es la posición mayoritaria que ha ganado en este proceso electoral. Yo me mantengo en el partido y ellos se mantienen en el gobierno. Si bien es cierto, tienen roles diferentes, pero en alguna medida están concatenados por las ideas, por el programa, ¿no?, y lo que ha planteado también el maestro Pedro. A veces pueden haber visiones distintas, ¿no?, de parte del presidente, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Entonces nosotros podríamos sugerirle desde nuestro punto de vista qué cosa percibe el pueblo que a veces el gobierno no lo percibe o viceversa. De igual forma, habla de Mirce Rona, aseguró que al tener un Congreso mayoritariamente de derecha se tiene que analizar de qué forma se sostendrá el gobierno entrante. Bueno, yo considero de que finalmente hay una corriente antiperulibrista en el Congreso porque la mayoría son de partidos de derecha. No es ninguna sorpresa para nosotros. Perul Libre tiene 37 votos, más algunos aliados llegarán a cuarenta y tantos, pero tenemos pues una potencia en este caso de votos de derecha, ¿no? Así que no sorprende ni la confección ni los resultados. Ahora el problema no acaba en la proclamación. Ahora viene el sostenimiento del gobierno, que es donde tenemos un Congreso mayoritariamente derecha, donde también pues tenemos que ver las formas como nos sostenemos en el gobierno. Y no acaba eso cuando acaba el periodo, ¿no? La conspiración de la derecha va a continuar, aún esté fuera del gobierno. Por eso es necesario analizar todos esos planos, mediante el diálogo, mediante el consenso, no solamente con los partidos políticos, sino también con las organizaciones vivas del pueblo. Eso es importante. Influencer, Vladimir Influencer Serrón, tiene sus palabras... Cosecito, no te rías. Tiene sus palabras claves, ¿no? Como para cuando pones las palabras claves en Google para que te encuentren más rápido, tiene sus palabras claves en su discurso para que la gente encuentre su mensaje, digamos, más rápido y más cercano. ¿Sí o no, Josecito? ¿Ah? Claro, hay que hacer un análisis, así, de marketing digital.